¿Cómo no te voy a amar? Ya, vamos, te acompaño abajo. Ya vale. Le dices a Fer que me fui por aquí. Alejandra, al fin puedo venir. Estaba con Brian y peleándome con mi mamá. No te preocupes que yo mismo te voy a sacar de este problema, ¿ya? Y... sorpresa. Ay, mi amor, mi amor, mi amor. Gracias, gracias. Gracias. Te quiero. Hola. Ah, hola, no sabía que estabas aquí. Sí, sí, pero ya me voy. Hola, Brian. ¿Puedo quedarme un ratito más? Pero solo un rato. No te preocupes, yo lo llevo después. Bueno, está bien. Me voy. ¿Estos son los documentos? No, esas son las fotocopias de los originales. Los originales los tienen Johnny y Machi en oficina. ¿Cómo, cómo, cómo me pasó todo esto? Teo, ¿cómo, cómo firmé esos papeles? Sin leer. Los has firmado sin leer, eso pasa todo el tiempo. La pregunta sería, ¿quién te dio esos documentos y cuándo los firmaste? Eso te manda Betty. Dice que por favor los firmes y si quieres yo los recojo después de tu casa. No, 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 espérame, íbamos juntas. ¿Y no te quieres quedar? A conversar, a comer, a... Un segundo. Betty. Betty, la vez que tú me mandaste los documentos para que los firmara con Sandra. ¿Quién, quién, quién te dio esos documentos a ti? El señor Juan Pedro. Me dijo que habían aparecido en su escritorio y que se habían pasado de fecha. Gracias. Juan Pedro. Juan Pedro fue quien envió esos documentos, pero... ¿Pero será que él está metido en todo esto? ¿Él está detrás de todo esto? No estoy enamorada de ti. ¿No? No. Mira, discúlpame, Esteban. Lo que pasa es que al principio te usé un poquito porque el imbécil de Ortiz estaba detrás de mí. Ah, claro, claro. O sea, Yanita, no soy tu hombre. No, buena. Por el momento. ¿Eh? Claro, claro, claro. No te preocupes, no te preocupes. Esto a mí me hace sentir bien. ¿Ah, sí? Sí. Más bien, me puedes dar un besito así como que... Ya, pero cierro los ojitos. Oye, oye, reñoso. Sal de acá, vete, vete a traerlo. Fuera, 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 fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que vas a hacer? ¡Ah, te sirvié! ¡Anda! Ay, Dios mío. ¿De verdad no te vas a quedar? No. Pero si quieres, quédate tú. Sí, claro, yo te acompaño. Igual más chifitos van a regresar tarde de la oficina. Oye, yo sí te quiero mucho, ¿ya? Yo lo sé. Ven. Te acompaño. No te vayas a olvidar lo que te dije, que te despidas de tu mamá. Ya, lo voy a pensar. Que no se cueste muy tarde, ¿ya? No te preocupes. Entonces, si fue él que me metió en este lío, ¿por qué lo hizo? Por órdenes de mi madre. Tengo que hablar con él, Teo. ¿A él también lo voy a morder? Sí. No, no, Teo. Mira, en la casa no estaba mi cuñadito. Y en la oficina tampoco creo que esté. ¿Qué hago? No sé esperar hasta mañana. Lo vamos a encontrar. No, no puedo esperar, Teo. No puedo esperar. Tengo que encontrarlo. Él es el único que me puede sacar de todo esto. Tranquila. Todo va a estar bien, te lo prometo. Gracias. Debe ser tu papá y yo abro. ¿Qué? ¿Tú? Johnny, dice Alejandra que fue Juan Pedro. Hay que buscar por ahí. Ayer le dio un bodocón de cosas y seguro que ahí le metió los papeles que le fregaron la vida. Correcto. Correcto. Vamos a ver las transferencias. Sí, yo. ¿Esperabas a otra persona? Pensé que eras otra persona, sí. No importa. ¿Y Wendy? Wendy. Ahí está. Ah. Vamos, mi amor, que ya es tarde, ya. Mami, ¿me puedo quedar un ratito más? Es que estoy viendo una película. Sí. Una media hora. ¿Qué te parece si vamos a conversar un poco de David? Bueno, media hora nada más. Sí, media hora. Ya. Ya, gracias, mami. ¿Viene mi mamá? Sí, debe estar por llegar, ya. Ya llegué. Bueno, yo creo que mejor nos vamos a mi casa a charlar, mejor. Bueno, vamos, ¿eh? Vamos. Mamá, ¿por qué estás con esa cara? Lo del viaje me tiene tensa. ¿Supiste que están acusando a Alejandra de un robo? Absurdo. No hay que ver. Pasen, chicas, pasen. Gracias. Tres caras, este hombre. ¿Qué pasó? Prado de ver al padre de mis hijos, pasar por ahí. Ah, no te molestes, Lupe. Lo que pasa es que David lo llamó para que hable con Wendy. Es su papá, tiene derecho, ¿no? Pónganse cómodos, chicos. Papi. Mijita. Tenía muchas ganas de verte. Siéntate. Gracias. Pensé que ya no me querías. Que te ibas a ir sin despedirte de mí, que no te importaba nada. No, mi amor, no, por supuesto que no. Vengo. Ay, amor, perdóname. Por favor, perdóname. Tengo tantas cosas que explicarte. Mira, has pasado tanto el tiempo y sin darme cuenta, mira cómo has crecido. Te has hecho una mujercita. Es cierto, es cierto, me tengo que ir. Pero créeme que lo hago por tu bien, mi amor. Porque quiero que seas feliz. Muy feliz. Yo voy a ser muy feliz si te quedas conmigo. Por favor, papá. Ay, amor, es lo que yo quisiera, pero no puedo. ¿Cuánto daría porque las cosas fuesen diferentes? Lo siento, pero tengo que irme. Igual siempre vamos a estar en contacto. Chiquitita. Por el fin de un gran estorbo. Ay, pobre Fernando. Debe estar desesperado. Pero no importa. Yo igual me voy a mantener en el plan de mujer comprensiva. Pero no hay que bajar la guardia. La chica todavía está libre. Y la verdad es que si Fernando cree en su inocencia, no creo que la abandone, ¿eh? Pero las pruebas y la ley están de mi lado. Ahora solo falta hacer una llamadita. ¿Por qué me has engañado así, Leandra? Yo no me merezco esto. Me has decepcionado tanto. Me has decepcionado tanto, Leandra. Bueno, me voy a dormir. Estoy un poquito cansada. Sí. Para mañana tu viaje, ¿no? Ajá. Ay, mi amor. Me da una lástima comida, ¿o? Está tan enamorado de ti. Sí. Sí, lo sé. Son jóvenes. Tienen toda la vida por delante. Sí, pero eso es lo de menos, mamá. A mí me encantaría estar con David por el resto de mi vida. Abrázame, por favor. No, mi reina. Ay, mi reina. Eres tan preciosa. Te quiero mucho. Yo también. Todo va a estar bien. Te prometo que todo va a estar bien. Al comienzo se van a extrañar horrible, pero poco a poco se van a sentir mejor. Y todo va a estar bien. Ma, quiero que sepas que eres la mejor mamá del mundo. Amorcito. De verdad, te quiero un montón. Y por favor, perdóname. ¿Por qué? Por todo. No has hecho nada. Es perfecto. Vieja, perdóname, ¿ya? Ay, mi niño. Te quiero mucho, vieja. Yo también te quiero, mi amor. Pero nada de vieja. Ya, mamita. David, siento mucho que las cosas sean así. Ustedes son chicos preciosos, merecen ser felices, pero así se han dado las cosas. Pero la vida da muchas vueltas. Siempre nos sorprende. Así que, quién sabe, de repente más adelante se vuelvan a encontrar. No se preocupe, señora. Vamos a estar bien. ¿No? Sí. Vamos a estar bien. Ay, tan lindos los dos, Dios mío. Y tan buenos niños. Bueno, mientras estemos los cuatro juntos, hay que celebrar. Vamos a prepararles algo, ¿verdad? Una cosita rica. ¿Ya tienes listas tus cosas para mañana? Sí, todo listo. ¿Sí? Claro que es peligrosa. Tienen que agarrarla mañana mismo si no quieren tener problemas. Por supuesto que siempre he confiado en ustedes. Nunca me han defraudado. Ahora sí, es el fin de Alejandra Vivanco. Ay, Dios mío. Si Juan Pedro ha hecho esto por órdenes de mi madre, no es para asustarte. Es para meterte a la cárcel. Eso no puede ser porque yo soy inocente. Sí, pero eso no importa. Si las pruebas dicen que eres culpable, eres culpable y ya está. Entonces hay que buscar a Juan Pedro y hablar con él y decirle que me ayude, ¿no? El problema es que va a querer confesar. Yo no creo. No hay nada, Pachi. No tenemos cómo ayudar a Alejandra. Eso está muy bien hecho. Han triangulado muy bien el dinero. Vamos, Johnny, tenemos que encontrar algo. Sí, pero... Venga, vuelvo a lo mismo y a lo mismo. No hay nada, no hay nada. No, no. Machi. 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 Escúchame. Tranquila. Aún no la han denunciado. Mira, lo único importante es que ella está libre. Y eso, eso es lo único importante. Ya. Tranquila. Normal. Aquí están los pasaportes y los pasajes para... ¿Qué es eso que están acusando a Alejandra de robo? Bueno, así es. Cometí un defalco. Eso es imposible. Las pruebas la acusan. No lo creo. Créelo. Juan Pedro, ¿no será que...? Ay, por Dios. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que mi mamá te ha chantajeado para que le eches la culpa a ella de tus robos. No, Norma, no. Por supuesto que no. Ella cometió un robo. Un robo millonario. Además, creó una empresa donde transfería todo el dinero. Yo no tengo nada que ver. No voy a permitir que ella pague por algo que no ha hecho. Ella es inocente. Norma, te estoy diciendo que ella ha sido la culpable. Yo no tengo nada que ver. Por favor, créeme. Por lo menos una vez en tu vida. Júrame que no tienes nada que ver con esto. Ay, por favor. Júrame. Está bien. Está bien, te lo juro. Ajá. Te lo juro. Tranquila. Esa chica nos engañó. Nos engañó a todos. No lo puedo creer. Tampoco, pero así es.